Hoy nos acompaña la Presidenta de la Corporación Consejo Municipal de Chía, la Doctora Natalia Gil Loaiza, que nos va a dar a conocer su lectura y conclusiones frente a este importante foro de seguridad que se llevó a cabo acá, al interior de la Corporación Consejo Municipal. Muchas gracias por atendernos, como siempre, bienvenida. A ustedes, a Canal 8, muchísimas gracias Vicky, gracias a ti y a todo el equipo de trabajo de este gran medio de comunicación, porque en serio vemos la gran importancia de poder trabajar de esta manera mancomunada con ustedes, para que todos afuera sepan qué es lo que está pasando acá en el Consejo Municipal. Nosotros hoy estamos supremamente preocupados, al igual que todos los ciudadanos de Chía, por la inseguridad tan increíble que estamos teniendo en el municipio. Simplemente uno sale a las calles, a las vías, en pleno día, y ya uno encuentra situaciones en donde a mano armada están de verdad atracando y robando a nuestros ciudadanos en el municipio. Por eso, nosotros hemos tomado la decisión de hacer este foro de seguridad, en donde hay diferentes panelistas, varios de ellos coroneles en retiro, en donde nos están dando información supremamente importante para nosotros. Hoy queremos en el Consejo Municipal tener toda la información necesaria para poder aportar en el aspecto de seguridad en el Plan de Desarrollo Municipal. Nosotros sabemos que este Plan de Desarrollo será la carta magna de los próximos cuatro años. Este documento plasmará todas las metas, todas las estrategias, todo lo que tendremos que hacer. Y nosotros como concejales hoy nos estamos capacitando y, por supuesto, estamos dándole esta información a toda la comunidad de Chía, porque es que la seguridad no solamente son fuerzas militares, hay muchos otros componentes que también son importantes y que nosotros como ciudadanos tenemos que prestarle atención para que de manera mutua las cosas mejoren. Los panelistas hablaban de un tema y era el factor oportunidad, señora Presidente. ¿No podemos dar, digamos, que este tipo de situaciones o facilitar al delincuente que nos hurte nuestras pertenencias precisamente porque se socializaban algunos videos y unas piezas gráficas donde hablaban de las estadísticas y el tema del hurto, principalmente a celulares? Claro, en realidad nosotros en Chía duramos un buen tiempo acostumbrados a poder caminar sin problema, hablar por celular en la calle, fácilmente uno sentía esa seguridad, pero es que hoy la situación es completamente diferente, tristemente. Ellos acá nos están diciendo que tenemos que concientizarnos de eso. Chía, digamos en mi caso que fui concejal en el 2016, es otro municipio completamente diferente. Uno sale a las calles y ya uno ve personas muy diferentes y en muchas ocasiones suena feo, pero de mal aspecto, que simplemente con verlo uno se siente inseguro. Entonces es lo que acá también nos están diciendo. Tenemos que concientizarnos que ya el municipio no es el mismo y de la misma manera empezar a ser un poco más desconfiados. Y de la mano con lo que usted menciona algo muy importante y es saber a qué persona les estamos arrendando. Llevamos muchos años desde nuestro medio de comunicación invitando a la comunidad a no abrirle las puertas de nuestras casas, de nuestros negocios, de nuestros barrios, veredas, a cualquier persona que llegue a tomar en arrendo una casa o una habitación. Es importante, es muy importante. Conozco muchas personas que tienen grandes inconvenientes porque arriendan los apartamentos, las casas, hasta habitaciones y finalmente son personas que llegan, se quedan, pagan un mes, pueden llegar dos personas y de un momento a otro hay 15 personas, 20 personas en una sola casa y existe un componente muy difícil con ese tema del arrendamiento. No es tan fácil para el arrendador simplemente sacar a las personas de la casa y decirles ya no vuelvan, ya no quiero que ustedes estén en mi propiedad. Existe legalmente un procedimiento muy diferente que siempre, siempre acoge a la persona que está dentro de la propiedad. Siempre va a ser así. Por eso es invitar a todas las personas de nuestro municipio a que sean mucho más exigentes al momento de decidir a quienes van a darle su propiedad en arriendo y de la misma manera tener en cuenta que estas personas podrían también traer inseguridad a nuestro municipio. Hay otro componente importante y personalmente me sucedió y es que los hurtos que se están presentando a los carros, a las personas, en muchas ocasiones ni siquiera son de chía, son bandas muy bien organizadas que vienen de Bogotá, que vienen de otras partes, a delinquir acá en nuestro municipio. Entonces, por eso la importancia de tener la conciencia que nuestro municipio ha cambiado muchísimo y tener un poco más de desconfianza en la calle. Claro que sí, soportarse en la oficina de arrendadores y arrendatarios que tiene la administración municipal a disposición de toda la comunidad o simplemente con el número de cédula de la persona que quiere tomar el inmueble, pueden ir a la estación de policía del Curubito y verificar si tienen antecedentes y si son personas recomendables para tomar en arriendo las casas. Señora Presidente, muchas gracias como siempre por atendernos, por invitarnos a estos temas que son de interés general, como bien lo referenciamos nosotros y continuarán ustedes dándonos a conocer las noticias acá al interior de la corporación. A ustedes muchas gracias, hoy acá en la corporación creo yo tuvimos algo así como 80, 90 personas acompañándonos, los concejales todos estuvieron, solamente hicieron falta dos concejales pero por temas laborales fue que no pudieron venir y de la misma manera decirle al señor alcalde que gracias por haber llegado a este foro, haber escuchado a los panelistas y de la misma manera pues hizo una intervención en donde nosotros como concejales pues le decimos a él estamos estudiando, nos estamos preparando, conociendo el territorio, escuchando a los expertos para hacer el mejor trabajo en el estudio del plan de desarrollo municipal. Hoy nos acompaña la primera vicepresidenta de la corporación Consejo Municipal de Chía la concejal Angélica Montañez que nos va a dar a conocer los resultados de este foro de seguridad tan interesante que tuvo gran aceptación por parte de la ciudadanía, las autoridades y los expertos de la academia muchas gracias señora concejal por atendernos, bienvenida. Muchas gracias por la invitación a todos los televidentes, un saludo muy especial en el marco de la construcción del plan de desarrollo y teniendo en cuenta lo que la comunidad en general nos ha expresado a nosotros los concejales, los presidentes de Junta de Acción Comunal los comerciantes, los empresarios en general, todos los líderes comunitarios el tema de seguridad se convierte en una prioridad y además hoy nos han acompañado expertos explicándonos cómo se deben hacer las inversiones y por qué el tema de seguridad es un tema que impacta directamente el desarrollo territorial y desde ahí creo que hoy se han tomado decisiones importantes, se ha capacitado la gente y creo que este es un escenario importantísimo para lo que nos espera en los próximos cuatro años. Una lectura bastante relevante frente al tema del comercio, de la convivencia, de la seguridad ciudadana de las situaciones que se pueden vivir a lo largo y ancho del territorio durante todos los días pero sobre todo los fines de semana, es lo que mencionaban los expertos. Sí, claro, es que hay que buscar, ellos acá, hay que buscar el factor de riesgo dónde están los riesgos y cuáles son las características del territorio para realmente, uno, generar presupuestos y generar acciones reales que trasciendan en el tiempo más allá de las personas que existan, estén en el momento al frente de temas de seguridad que en el tiempo y a través de los tiempos esto genere realmente en la sociedad en el municipio realmente un escenario de seguridad y ahí tenemos que participar todos que es lo más importante. Desde el Observatorio de Sabana Centro, ¿cómo vamos? entregaban unas estadísticas bastante preocupantes y también lo enfatizaba el primer mandatario de Chía frente al tema de la violencia intrafamiliar. Va en aumento, pero va más en aumento, violentar a los menores de edad y a los adultos mayores. ¿Qué lectura le dan ustedes frente a este tema? Sí, conocí a las cifras precisamente hace una semana y me parece muy delicado porque son nuestra población vulnerable, están vulnerando terriblemente a adulto mayor, adolescentes, niños, nuestras poblaciones focalizadas, por eso las intervenciones tienen que ser tan importantes y sin que nos dé miedo tenemos que sacar adelante nuestra sociedad y tenemos que ser ejemplo para el resto de territorios de que lo podemos lograr. Otra cosa que también se ha resaltado aquí en este foro de seguridad es el respeto a la institucionalidad, del respaldo, el espaldarazo por parte desde la familia para que este tipo de situaciones también veamos un policía en la calle y lo que hagamos es respetar y acatar las recomendaciones que nos entregan porque pues se han presentado bastantes situaciones de falta de tolerancia y de empatía hacia ellos. Se nos volvió cultura que tenemos que atacar las instituciones y es que las instituciones hacen parte de nosotros, entonces lo que se debe generar es respeto, creo que como sociedad hemos perdido el respeto a todo, a las instituciones, a las personas que hacen, en parte de las instituciones, pero también muchas veces en las instituciones hay personas que no respetan los ciudadanos y creo que todo tiene que ser corresponsabilidad desde el Estado, desde las instituciones, pero también desde el ciudadano y eso es lo que hay que buscar, ahí es donde tenemos que generar el impacto y ahí es donde tenemos que cambiar, o sea tenemos que también generar cultura ciudadana. Claro que sí, pues señora concejal, muchas gracias nuevamente por la invitación, por liderar esta iniciativa tan interesante que deja conclusiones muy relevantes y que toda la comunidad debe conocer porque es un tema de interés general que debemos de replicar en cada uno de nuestros barrios y veredas y muy atentos también a todo lo que ustedes nos quieran contar porque pues hay varias noticias desde la Corporación Consejo Municipal. Claro y también es muy importante hacerle un reconocimiento a los medios, creo que hoy todos los expertos dijeron que los medios regionales como ustedes son clave en el proceso de seguridad en el territorio, entonces gracias por asistir a estos eventos y creo que es muy importante que ustedes hagan parte esencial en este proceso. El segundo vicepresidente de la Corporación Consejo Municipal de Chía, Pablo Andrés Castro, también estuvo allí muy pendiente de este foro de seguridad que se llevó a cabo con unas conclusiones muy importantes y con una invitación a trabajar de manera mancomuna y articulada para mitigar estas situaciones de inseguridad que se están presentando, señor concejal. Como siempre, muchas gracias por atendernos, bienvenido. Muchas gracias, Víctor. Un saludo a todos los televidentes del Canal 8. Unicable, sí, interesantes estos eventos. Hay que tratar a todas luces de llevar a que toda esta teoría se pueda llevar a la práctica y en esto, como lo decían en el foro, hay distintos y múltiples actores y todos tenemos que ser partícipes activos de esa aterrizada de todas estas teorías para poder llegar a lo que en el siglo XVI Tomahops, cuando se habla de Paxas 40, hoy lo podamos materializar después de tantos siglos. Claro que sí, hablaban precisamente de una situación del tema de violencia intrafamiliar, del factor oportunidad, de la falta de respeto a las instituciones. Eso es totalmente cierto, pero es la involución de la sociedad precisamente la que nos ha llevado a eso. Hablaban hoy de la pérdida del respeto por la institucionalidad, que incluso, tristemente se puede decir que viene incluso con factores foráneos a la sociedad colombiana y en el caso de Chía puntual, vemos como es el mayor aportante en violencia intrafamiliar aquí de la provincia de Sabana Centro, vemos como la percepción y la sensación de inseguridad de la ciudadanía, lamentablemente, es desfavorable. Pero todo se puede arreglar, es el compromiso del gobierno municipal, que debe estar necesariamente comprometido en solucionar esto y esperamos que así sea. Pero además la misma sociedad y las instituciones tienen que ser actores activos, positivos en torno a lograr las metas de esta convivencia. Claro que sí, por supuesto, hablaban también, hacían una invitación muy respetuosa a las autoridades también para visibilizar y recorrer o seguir en este recorrido del plan de desarrollo. En el marco de esto salió este foro de seguridad, pero otros temas de movilidad, de medio ambiente, también fuera de cámaras estamos hablando de otros temas importantes e interés para toda la comunidad. Sí, digamos que la realidad es holística, es integral, no solamente es el tema de seguridad, hay que mirar todo. Es por eso que tanto el plan de desarrollo como el plan de ordenamiento territorial es importante que se den, pero que se den de manera diagnosticada a la actualidad. Lo que nos está pasando con el plan de ordenamiento territorial y con una vetustez de más de 20 años es también causa segura de lo que estamos viviendo en todos los temas, servicios públicos, convivencia, el tema de seguridad, movilidad, crecimiento, desaforado en materia de servicios públicos, de educación, de salud, todas esas carencias son por esa norma vetusta. Señor concejal, invitación muy importante a toda la comunidad. Ustedes han realizado diferentes actividades e iniciativas interesantes para que la ciudadanía conozca, venga, los visite, pero si no pueden participar en los diferentes controles o el cronograma que ustedes tienen a disposición de toda la ciudadanía, pueden visitar las redes sociales y los canales de comunicación que tienen a disposición para que participen. Así es, el Consejo Municipal de Chía, a través del Facebook, del canal de YouTube, ha sido muy activo, muy juicioso a través de la oficina de prensa y de comunicaciones en mantener informada a la ciudadanía. Si no pueden verlo incluso, si no pueden venir, que sería lo ideal que nos acompañaran acá, lo pueden ver en directo a través de los canales institucionales digitales que acabo de referir, pero si no, los pueden ver en diferido también y hay mucha información que yo creo que resulta muy importante como poder ver este foro del día de hoy, si no lo pudieron ver, invitarlos a que lo vean en diferido. Por supuesto, pues nuevamente muchas gracias por sacar el tiempo, darnos a conocer su lectura, el panorama de esta situación que se está viviendo, no solamente a nivel nacional ni regional, sino municipal, prevenir, denunciar y siempre soportarnos en las autoridades y pues nuevamente mil gracias por concedernos esta entrevista. Siempre es un placer estar con ustedes, un buen día.